Acabamos de sacar la última actualización de nuestras aplicaciones para teléfonos inteligentes, tanto dispositivos Mac como dispositivos Android. Ustedes lo pueden buscar como Radios UCR tanto en App Store como en Google Play. Así que invitados e invitadas, también está el link a estas aplicaciones en nuestra página principal. Ahí pueden descargarlos y también escuchar Radio U, Radio Universidad y Radio 870 UCR a través de su teléfono o de su tableta. Así que invitados a disfrutar de estas aplicaciones y a seguir sintonizándonos en cualquier lugar en donde estén. Lea en esta edición de Semanario Universidad un análisis acerca de los primeros obstáculos con los que choca el nuevo gobierno del PAC. También el jade precolombino de Costa Rica tiene una nueva casa en San José. Además, el gobierno costarricense revisará la formación de policías en academias militares de Estados Unidos y en la sección de deportes el equipo de baloncesto masculino de la UCR acaricia el ascenso a la Liga Superior. Estos son solo algunos de los temas que usted puede leer en esta edición del Semanario Universidad.